Viajan a Estados Unidos a Disney, más precisamente para una competencia. Son las únicas invitadas, las únicas a nivel internacional. Son 21 bailarinas en edades de entre 9 y 27 años. Viajamos a Estados Unidos a una competencia que se llama Tremaine Competition, en donde es una convención en donde vamos a tomar clases de ballet clásico, de contemporáneo, tap, hip hop, en donde no solamente se compite, si no se puede tomar clases con maestros de Los Ángeles, de Nueva York, de Estados Unidos, de todo Estados Unidos. ¿Cuántas personas viajan y de qué edades? Viajamos 21 chicas, alumnas, de todas las edades, desde 27 años hasta 7 años tengo. Hacemos un mix de coreografías en donde llevamos tango fusión, technical jazz con Paula Giuffrida, que es una gran bailarina acá de Mendoza, en donde hace un solista. Hacemos estilos libres de danza, en donde mezclamos acrobacia, gimnasia deportiva y todo lo que es técnica de clásico. ¿Cuántos días de competencia van a ser? ¿En qué lugar? ¿Y qué se puede esperar de los resultados? Nada, estar ahí y pisar ese escenario para nosotras ya es un logro inmenso. Es más, no hay nadie que haya ido a ese tipo de competencia. Así que, feliz de poder viajar, nada más. Hablamos de...